Comienza la ronda de preguntas con Cecilia Valenzuela. En publicidad incluida. Ingeniero Acuña, usted fundó hace 23 años la Universidad César Vallejo, hace 16 la Universidad Señor de Cipan, y hace 8 la Universidad Autónoma. Hemos revisado el ranking de América Economía y entre las 20 primeras universidades privadas en el Perú no está ninguna de sus tres universidades. Y hay universidades del interior del país, está la San Pablo de Arequipa, está la privada de Tacna, la continental de Huancayo, la privada del Norte. Entonces mi pregunta es la siguiente, si usted en 23 años no logró colocar a una de sus universidades, a la César Vallejo, que es la más querida, en el ranking de las 20 primeras universidades. ¿Qué nos garantiza que en 5 años podría llevar al Perú a las ligas mayores o por lo menos a una buena posición en el continente? Bueno, primero quiero agradecerle a Cecilia por hacerme esta pregunta. Y digo agradecerle porque esta es mi gran oportunidad de decirle al auditorio y al país. La única universidad que ha democratizado la educación universitaria es César Acuña. Y digo esto, digo esto, porque dentro de las tres universidades hay cerca de 200 mil estudiantes. ¿Qué estarían haciendo esos jóvenes si la Vallejo, si la Cipan y si la Automa no lo hubieran dado por no deformarse? Y además, yo creo que aquí hay una mala interpretación. Es que cuando hacen las preguntas no le preguntan por la Vallejo, preguntan por la del Pacífico, preguntan por la Católica, preguntan por las demás universidades. Pero sí puedo decir con orgullo, orgullo, que los egresados de la Universidad de Vallejo, de la Cipan y de la Autónoma hacen igual o mejor que los egresados de las demás universidades. Además, yo creo que sin ser presidente estamos ayudando a 200 mil jóvenes, estamos ayudando a 200 mil familias, para que sean profesionales. Imagínate cuánto yo haría como presidente. Ayudaría a millones. Ayudaría, y voy a ayudar a millones, porque una de mis prioridades, de mis prioridades es la educación. Porque yo estoy convencidísimo que la única forma de construir país a futuro es invertir en educación. Por eso es que el día 28 de julio, cuando yo juramente, mi primer anuncio va a ser el 6% del PBI para educación. ¿Qué porcentaje de los egresados de sus universidades obtienen ya, tienen ya trabajo formal? Solamente una respuesta. Hay un estudiante, la única estudiante egresada del Perú que está en la NASA. y ese alumno ha sido formado en la Vallejo. O sea, solamente una muestra. La única estudiante peruana que está en la NASA es egresado de la Vallejo. ¿Y qué labor hace? ¿Qué trabajo hace en la NASA? Creo que el mejor día de promocionar las universidades es hoy día. Porque todo el mundo sabe, ahorita sabe, a partir de ahora, que nosotros hemos democratizado la educación. Y creo que todos, tú me has dado una gran oportunidad de decir lo que se va a hacer. Entonces, yo estoy orgulloso de mis alumnos. Y voy a decir lo mío. No necesariamente hay que regresar a la del Pacífico, en la Código de Paso de los Alumnos. Yo soy de una universidad pública. Soy de una universidad pública, no soy de Harvard, pero soy de la Universidad Nacional de Trujillo y creo que más que la universidad depende de la persona. Yo soy de un colegio público, entonces yo creo que no podemos dudar que los chicos egresados de las universidades no tengan la posibilidad de tener éxito. Además, hay dos palabras para triunfar. Estudiar, estudiar y trabajar lo más que podamos. Entonces, en ese sentido, yo sí tengo fe y tengo confianza que los jóvenes que van a la universidad, de hecho, que tienen posibilidad de trabajar. Ingeniero Acuña, usted ha hecho un buen recuento de los principios, objetivos generales de lo que sería su gobierno. Muchos de estos objetivos, yo estoy seguro que muchos acá estamos muy de acuerdo con retomar el crecimiento, mejorar la productividad. Yo quisiera pedirle algo más de precisión respecto de medidas concretas que usted priorizaría los primeros 100 días, los primeros 200 días de su gobierno para retomar la senda de crecimiento y para mejorar la productividad. Voy a decirle a los amigos empresarios y es su preocupación, ¿cómo crecer? Yo creo que los que me escuchan estarán preguntando si qué va a hacer para crecer el país. Simple. El presupuesto de este año aprobado es aproximadamente 140 mil millones de soles. Decisión política. ¿Cómo presidente? ¿Cómo presidente? Tiene que invertirse el 100% de ese presupuesto. No voy a permitir como presidente que a fin de año solamente inviertan el 40, 50 o 60%. Si nosotros invertimos los 140 mil millones de soles de presupuesto, ya con eso nosotros aseguramos crecimiento. Porque no hay mejor, no hay mejor forma de crecer es haciendo inversión. En este caso, inversión pública o inversión privada. Entonces, primera decisión. Ya con eso nosotros aseguramos crecimiento. Porque no hay mejor, no hay mejor forma de crecer es haciendo inversión. En este caso, inversión pública o inversión privada. Entonces, primera decisión. Como presidente haré y dispondré que se invierta el 100% del presupuesto nacional. Se acabó que tengamos dinero en el Banco de la Nación. Y se acabó que digan que no hay dinero en los gobiernos nacionales y en los gobiernos locales. Si hay dinero, tienen que invertirlo. Segundo, tenemos otro mecanismo. hay cerca de 20.000 millones de soles para hacer obras por impuestos. Y ahorita ese instrumento no se utiliza ni siquiera el 0.1%. Esos 20.000 millones de soles tienen que invertirse de la mano con la empresariada. En el programa obras por impuestos. Significa que del mes de enero hasta el mes de diciembre tenemos que nosotros buscar normas para de tal manera que se agilice este programa que no se ha utilizado. Porque mis amigos empresarios tienen que ayudarme a invertir esos 20.000 millones mejorando infraestructura que puede ser educativa, que puede ser de salud, que puede ser caminos, que puede ser aeropuertos, que puede ser todo lo que es infraestructura. Ahí tenemos 20.000 millones. Entonces, yo creo que si nosotros hacemos el esfuerzo, el gobierno con el empresariado, esos 20.000 millones van a ayudarnos a crecer. ¿Y por qué quiero que crezca? No habrá desarrollo si no hay crecimiento. Si no crece el país, cualquier programa de gobierno en papeles no sirve. Te necesitamos recursos. Recursos y eso tiene que ser base de la inversión. y algo que como experiencia ¿qué está buscando el empresariado peruano? Que el gobierno apoye las APP, la Alianza Público-Privada, no es Alianza para Progreso, por si acaso. Entonces, que el gobierno apoye. Entonces, que se invierta los 140.000 millones de soles. 20.000 millones de soles es obras por impuestos. Tenemos que agilizarlo. No puede ser que ese... Además, hay un gran mensaje. El ciudadano no quiere obra de aquí a cinco años y el ciudadano quiere obras ahora. Y si hay el mecanismo de hacer obras por impuestos, hay que hacerlo ahora. y luego las APP. Caso del tren rápido, el tren de de Tumbe-Satagna. Y pueden decir ¿y cómo lo van a hacer? Es un APP normal. Ahí lo que hay que hacer solamente hay que hacer el compromiso de los buenos regionales, comprometernos a los cinco, pedir que el Congreso de la República lo declare de interés nacional y luego buscar el concesionario. Entonces, lo que va a hacer el Perú es solamente ceder el territorio para que en ese territorio venga un concesionario e invierta y haga el tren rápido. ¿Tú te imaginas una inversión de 30.000, 40.000 millones de dólares y que se haga en cuatro, cinco, diez años? Yo creo que con eso nosotros aseguramos crecimiento y el crecimiento tiene que transformarse en desarrollo. Y aquí me detengo. El país ha crecido César Acuña.